Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? El día de hoy en este video les quiero explicar cómo crear un formulario como el que están viendo para en un próximo video darle lectura a las respuestas que yo esté recolectando. La primera pregunta es ¿cuál es tu página de internet favorita? La mía es Quora.com. ¿Cuál es tu app favorita para smartphone? Es PushApps Pro de Runtastic. La siguiente pregunta es ¿eres de México? Sí. Y luego a la siguiente pregunta ¿de qué estado de la república eres? En este caso yo soy de Baja California. Y siguiente. Y aquí puedes escribir un pequeño mensaje que tú quisieras que yo lea en un próximo video en mi canal de YouTube. Y simplemente hacemos clic en enviar y después comenzamos con el tutorial. Bien, tenemos que iniciar sesión en nuestra cuenta de Google y dentro del navegador de Google, dentro del buscador de Google, perdón, le hacemos clic en Google Apps. Nos vamos a drive. Y de drive nos vamos a ir hacia lo que es el botón aquí de nuevo. Y tenemos aquí la opción de más. Nos vamos hacia formularios de Google. Y le vamos hacia formularios de Google. Y le vamos a colocar un título. Le vamos a poner Pasatiempos Tecnológicos. Aquí tenemos ya el título. Y la primera pregunta. Le vamos a poner ¿cuál es tu página de internet favorita? Y aquí tenemos los diferentes tipos de respuesta. En este caso le vamos a poner un párrafo en caso de que sea una página de internet muy larga o que nos quiera agregar algún comentario. Luego tenemos aquí el botón de más que es para agregar otra pregunta. Le damos un clic y aquí le vamos a poner ¿cuál es tu app favorita para smartphone? Un celular. Y aquí pues le vamos a dejar respuesta breve porque normalmente el nombre de una app pues no es muy largo. Le vamos a poner aquí los acentos. Muy bien. Y esta va a ser una primera sección. Hay algo que podemos agregar en los formularios que son secciones que nos permiten ir separando las preguntas dependiendo del tipo de respuesta que nos van a dar. Por ejemplo, bueno, vamos a agregar otra pregunta. Y aquí le vamos a poner la pregunta de ¿eres de México? Y observa cómo nos sugiere aquí sí y no. Ok. Es una pregunta de opción múltiple. Y aquí vamos a agregar una nueva sección. ¿Por qué? Porque vamos a tener algunos que nos van a responder que sí son de México y otros nos van a responder que no son de México. En este caso agregamos una sección. Esta es una sección diferente. Le vamos a poner de título. No son de México. Aquí así. Vamos a agregar una pregunta. Y aquí le vamos a poner este... ¿De qué país eres? Y aquí le vamos a poner una respuesta breve. Y nos vamos a regresar a esta sección de acá. Y como esta es la última pregunta de la sección, aquí dice después de la sección 1 ir a la siguiente sección. Pero aquí tenemos la opción de los tres puntitos que dice ir a la sección según la respuesta. Le seleccionamos. Y si pone que no, le vamos a poner que vaya a la sección de no son de México. Entonces si responden que no, se van a ir a la sección 2. Y nos vamos a colocar acá en la sección 2. Y vamos a agregar otra sección que en esta sección le vamos a poner de qué parte de México. Vamos a agregar una pregunta. Y aquí en la pregunta le vamos a poner... ¿De qué estado de la República Mexicana eres? Le ponemos su acento. Y aquí el tipo de respuesta le vamos a poner una lista desplegable. Y aquí en las opciones simplemente tenemos que agregar los diferentes estados de la república. Y yo aquí voy a hacer una pausa. Pero antes de hacer la pausa, acuérdate que esta es una sección diferente. Me voy a regresar a esta última pregunta. Entonces si contestan que no, se va a ir a la sección no son de México. Si contestan que sí, le vamos a poner que se vaya a la sección 3. ¿De qué parte de México son? Voy a hacer una pequeña pausa para agregar aquí la cuestión de los estados de la República Mexicana. Y ahorita continuamos para que no sea muy largo el video de que nomás me estén viendo escribir. Bien, pues como puedes ver, aquí ya terminé de hacer la lista desplegable de los 32 estados de la República Mexicana. Y ahora voy a agregar una nueva sección que se va a colocar hasta acá al final. Le vamos a poner mensaje de saludos y vamos a agregar una pregunta. Que en sí, esto no va a ser una pregunta. Y aquí le vamos a poner. Escribe algún mensaje de saludos. Saludos para que yo lea en un próximo video. Y aquí le vamos a poner que sea un párrafo. No va a ser obligatoria, va a ser opcional. Hay que colocarle aquí el acento. Y recordemos que tenemos que ponerle... Nos vamos a regresar a la pregunta donde... En esta, no son de México. ¿De qué país son? De aquí ir a la siguiente sección. Le vamos a poner que se vaya a la sección de mensaje de saludos. Aquí podemos ver. Y después de esta, de... Ir a la siguiente sección, mensaje de saludos. Y aquí ya van a poder agregar un mensaje para enviarlo. Es así como se hace un formulario. Lo puedes utilizar para crear encuestas. Lo puedes incluso para crear un pequeño test o un quiz para tus estudiantes. Próximamente voy a hacer un video sobre cómo puedes hacer un pequeño test o quiz para tus estudiantes. En el cual puedas ir validando respuestas. Bien, pues vamos a ver una vista previa de cómo luce este pequeño formulario. Aquí tenemos vista previa. Y nos va a aparecer cómo es que lo podrían ver las demás personas. Aquí tenemos la pregunta de cuál es tu página de internet favorita. Cuál es tu app favorita de smartphone. Si eres de México, si no eres de México. El botón de siguiente. Bien, y pues aquí tienes las preguntas. Y acá tienes la sección de respuestas. Donde puedes ir comenzando a ir revisando las respuestas que vas recibiendo. Y aquí están las preguntas. Bien, si tienen alguna duda, comentario, sugerencia. Por favor déjenlo debajo del video en la sección de comentarios. Gracias y hasta la próxima. Gracias.